3, 2, 1, 4 ¡Hola mis amores! Muy bienvenidos al quinto capítulo de la serie Navidad 2017 Antes que empiece el vídeo, súper importante que lo compartís en vuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, donde sea Para que todos vuestros amiguitos y familias se enteren de esos vídeos súper meja chulos Y que lo hagan cositas también Si no me conoces todavía, yo soy Stefi y muy bienvenidos a mi canal Suscribirte puedes hacer aquí abajo del vídeo, apretando el botoncito, suscribirte Pero también muy importante que activas las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando subo un vídeo Subo 3 vídeos de la serie Navidad a la semana Lunes, viernes y domingo, así que os espero aquí Y no olvidéis que el miércoles subo un vídeo de una manera normal también Por supuesto de cada capítulo de este serie os dejo los enlaces en la cajita de información Porque si has pedido uno anterior Y también os dejo el enlace de la serie del año pasado que hizo 24 vídeos Que también os dejo por ahí, así que tenéis muchísimas cositas para ver y para hacer Espero que os guste, que lo disfrutéis Y por supuesto que os animáis a hacer unas cositas también Si la haces, mándame unos fotitos a una de veneno asociado Que me hace muchísimo ilusión verla también No os entretengo más, vamos a empezar No sé si lo habéis visto el vídeo anterior He hecho un tutorial como hacer este recibidor o estantarilla de madera Pero por supuesto falta aquí su toque navideño Perfecto para la corona y los gnomos Y lo que veis por ahí también es lo que vamos a hacer hoy Las estrellas luminosas 3D Y lo vamos a hacer con palillos de polo Primero tienes que imprimir una plantilla de una estrella Y luego vamos a colocar los palillos en la siguiente manera Y en la siguiente vuelta vamos a aplicar dos gotitas de silicón caliente Y después vamos a poner el siguiente palillo que falta en el hueco La primera vuelta cuesta un poquito más Porque los palillos están sueltos Así que tienes que vigilar mucho Que sigue encima de la plantilla Mientras que vamos pegando los últimos Y que no se ha desplazado Así es como se queda la primera vuelta Y ahora vamos a seguir haciendo la siguiente vuelta en la misma manera Ahora ya he hecho tres vueltas Así es como se va quedando Pero quiero hacer unos cuantos más Por ejemplo algo así Porque la ventaja cuando lo haces tan grueso Que se queda también de pie Cuando fui a comprar los palillos Encontré también unos palillos mucho más chiquititos Y me hacía gracia hacer dos estrellas en dos diferentes tamaños Así que vamos a hacer exactamente lo mismo Pero con estos pequeños palitos Ahora voy a coger mis famosas luces Que me habéis preguntado muchísimo Sí, que son como tiras de alambre Con un pequeño lucecito de LED Son de una empresa aquí de Barcelona de Cataluña Pero también lo venden muchísimo de otras marcas por internet Así que os dejo un enlace de Amazon abajo en la cajita de información Son cinco alambres individuales Así que voy a dividir los tres a la estrella grande Y dos a la estrella pequeña Y como son alambres y las luces son súper chiquititos Voy a ponerlos entre los palillos También así, en esta manera Voy a desconder el cable Y las luces se quedan bien sujetos entre la madera Así es como voy a hacerlo Y voy a hacerlo toda la vuelta Voy a hacer la segunda alambre Y como voy a dividir tres alambres por esa estrella Esto voy a pasar por el medio Y luego la otra voy a pasar por el borde Listo la estrella grande Y ahora me quedan dos alambres libres Para la estrella pequeñita Y voy a hacer exactamente el mismo proceso Y listas están los dos ¿No os gusta? A mí me encanta Solamente hace falta colocarlos Si te ha gustado Deditos arriba Compártelo con todos tus amiguitos y amiguitas Y por supuesto Si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal Para que no pierdas ningún vídeo mío Hay que hacernos cositas más Activa las notificaciones Para que te llegue un mensaje Cuando subo un vídeo Muchísimas gracias Por nada de me gusta Comentar y compartir Y por supuesto solamente por estar aquí Yo os espero aquí en el siguiente tutorial Y si no te veo más Felices fiestas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!